Esta noche es la noche buena y es la noche de alegría desde abajo a tu maría, desde el cielo a la ciudad los banderos corazones despejamos su llegada cantando a la madrugada en voz de la Navidad Caminando, caminando, vamos todos al portal que ha nacido Jesucristo, el Rey de la Humanidad el Rey de la Humanidad, esta noche es la noche buena y es la noche de alegría el que ha bajado María desde el cielo a la ciudad los banderos corazones despejamos su llegada cantando a la madrugada en voz de la Navidad quien es ese hermoso niño tan lleno de majestad que el corazón se ha inflamado en alas de caridad en alas de caridad esta noche es la noche buena y es la noche de alegría el que ha bajado María desde el cielo a la ciudad los banderos corazones despejamos su llegada cantando a la madrugada en voz de la Navidad las ciudades palmesanas brillan con gran resplandor al nacer en sus parroquias el divino redentor el divino redentor esta noche es la noche buena y es la noche de alegría que ha bajado María desde el cielo a la ciudad los banderos corazones despejamos su llegada cantando a la madrugada en voz de la Navidad señor cura coja al niño no lo deje usted llorar que su madre está dormida y la puede despertar y la puede despertar esta noche es la noche buena y es la noche de alegría el que ha bajado María desde el cielo a la ciudad los banderos corazones despejamos su llegada cantando a la madrugada en voz de la Navidad cantando a la madrugada en voz de la Navidad ingresa ella ya nació Jesús ya nació Jesús sí todo el mundo dice aquel es y hombre todos los bendices ya nació Jesús todo el mundo dice aquel es y hombre todo los bendices Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer. Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer. Anda con las voces, el gallo cantó, y en su canto dice, que el niño nació, cuando abó las voces, el gallo cantó, y en su canto dice, que el niño nació. Ya nació Jesús, todo el mundo dice, ángeles y hombres, todo lo bendice. Ya nació Jesús, todo el mundo dice, ángeles y hombres, todo lo bendice. Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer. Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer. Andado a las voces, el gallo cantó, y en su canto dice, que el niño nació. Cuando abó las voces, el gallo cantó, y en su canto dice, que el niño nació. Ya nació Jesús, ya nació Jesús, todo el mundo dice, ángeles y hombres, todo lo bendice. Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer. Salga para afuera, y mañana ve, que bonito niño, vaya a aparecer.